Angach, Perú Y su Huascarán Y su Yanganuco Y ahora Amo una ingrata de una mujer Amo una ingrata de una mujer Es el destino de mi querer Es el destino de mi amor A ti solita te quiero yo A ti solita te adoro yo Porque tú eres la única flor De mi corazón apasionado La única ¡Feliz cumpleaños! Y él Durán lo es Durán lo es Ayacucho Te quiero Te lo escucho Te quiero mucho Yo también quiero Ayacucho Gracias Vamos con la hoja Talía Y chirri La luna de mi amor Y ahora Soy la boca de pretenda Baila Que en el árbol se ha caído Díselo 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 Como soy la mala hierba ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y me engañaste De mentiros ¿Para qué te habré conocido? Por qué me enamoré Quisiera saber que tú ¿Para qué me habré enamorado de tu prima? ¿Para eso Tomás? ¿No sé no hay? ¿Anca Chino? ¿Estamos con tu compañero, Fidel? ¿No sé no hay? ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué? ¿Para qué te habré amado? Mentirosa, mala, mala Sin saber que tú eras mala Me engañabas, traicioné Me engañaste, mentirosita Ay, patito, patito Patito de ronocacha ¿Cómo dice? Ay, patito, patito Patito de ronocacha ¿Cómo dice? ¿Para qué me va a dejar eso? Tú solito navegando Y yo pobrecito padeciendo Dale, 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 dale Tú solito navegando Y yo pobrecito padeciendo La gente angachina con los coches Claro Saludos a ellos Mujer, ya marcharon lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Como dice José Mario Tu amor no vale nada Mujer, ya marcharon lejos Tienes otro amante Eso no me interesa Tu amor no vale nada Que lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Al estar sin ti Si ahora me encuentro feliz en otros brazos Feliz porque te fuiste Y ya no vuelvas más Mentirosa, mala, traicionera Gracias a la familia de Durán Loaiza Algún día volveremos Algún día no muy lejano Quince de septiembre Pogamos a sus pies a mantener O de molestas Super rápido Dice Cuántas veces yo te he dicho Muchachita bonita Que te quiero con el alma Muchachita bonita Cuántas veces te he rogando Cuántas veces te he sujetado No me dejes vida mía Y ahora como dice Mira lo que hago por tu amor Mira, me borracho por tu amor Mira lo que sufro por tu amor Mira, me borracho por tu amor Porque te quiero Otra persona Mira lo que hago por tu amor Mira, me borracho por tu amor Mira lo que sufro por tu amor Mira, me borracho por tu amor ¿Por qué? Porque te quiero ¿Ya ves? Soy como la cerveza que se toma y se bota Soy como la tierra tirada en el camino Soy como la cerveza que se toma y se bota Soy como la tierra tirada en el camino Ahora ¡Gracias! ¡La última vueltecita se la vea aquí! ¡Florentino! ¡Urcus Zopa! ¡Y el requinto Power! ¡Bueno, Florentino! ¡Que suene esa viola! ¡Ven! ¡Uy su! ¡Santiago Javier! ¡Se acaba, se acaba! ¡Hasta la próxima, gracias! ¡Nos queremos!